¿Por qué no estás logrando avances en tu aprendizaje de la música si es que estás aprendiendo a tocar un instrumento o estás aprendiendo teoría? Y es que te voy a contar uno de los errores más comunes que veo en muchos estudiantes que quieren comenzar a tomar clases y es que a la primera clase que toman después no regresan y no vuelven a tomar ninguna clase más. Y es un error, de hecho yo lo comparo mucho con el gimnasio. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren comenzar a tener una vida más fitness, quieren comenzar a ejercitar su cuerpo y deciden pagar una semana de ir al gimnasio y van uno o dos días y después ya lo dejan. Y es que para comenzar a notar resultados tienes que hacer la actividad durante un periodo prolongado en el tiempo. De hecho, piénsalo, si tú le preguntas a una persona que tiene una ganancia muscular ya bastante avanzada seguramente te va a decir que no lleva meses sino años haciendo esa actividad. Y de hecho pasa exactamente igual en la música. Te propongo que hagas el experimento de buscar a una persona que ya tenga un nivel más o menos intermedio o avanzado en un instrumento y le preguntes cuánto tiempo es que le ha tomado llegar a ese nivel. En algunos casos y por supuesto como en todo, las personas somos diferentes y hay algunas personas que tienen mayor capacidad, por ejemplo, a desarrollar fuerza o a ganar músculo en el caso del gimnasio y lo mismo pasa en la música. Hay gente que puede desarrollar más rápido ciertas habilidades musicales. Y justamente lo que te tienes que plantear es eso. La primera es cuál es tu objetivo al querer aprender a tocar un instrumento. Y en segundo lugar, entender cuáles son tus deficiencias, cuáles son las cosas que a ti se te dificultan. Esto es muy importante porque de esta manera vas a poder comenzar a trabajar en esas debilidades y las vas a convertir en fortalezas. Ahora, regresando a las clases. Yo me he dado cuenta que muchos estudiantes pagan una o dos clases y después dejan de seguir yendo a las clases. Y claro, aquí también podemos hablar de mala praxis docente. Es decir, que algunos profesores no tienen una buena metodología o sistematización de sus clases. Entonces tú sientes que quizás entre una clase y la otra se están repitiendo los temas y a ti te gustaría avanzar. Pero también te tienes que preguntar, ¿realmente trabajé para poder avanzar a un tema más complejo? Porque piénsalo así. Por ejemplo, si un profesor te manda a hacer un ejercicio de una semana a otra y tú en esa semana nunca estudiaste, obviamente no has desarrollado ni tienes la habilidad suficiente para pasar a un siguiente nivel. Y esto es un problema también para el profesor porque entonces el profesor va a tener que ponerse a estudiar contigo durante la clase y eso en vez de darte un tema o un ejercicio nuevo o comenzar a ver una pieza de mayor dificultad. Y pasa lo mismo que en el gimnasio. Por ejemplo, en el gimnasio nadie puede levantar las pesas por ti. Tú tienes que hacer los ejercicios. Tú eres la persona que va a ganar la masa muscular. En el caso del instrumento es lo mismo. Un profesor no puede mover los dedos, ni las manos, ni los brazos, ni tomar aire si estás aprendiendo algún instrumento de viento. No se puede. Tú eres la persona que tiene que hacer el trabajo y en mayor medida eres la persona responsable de lograr los objetivos que te propongas y de obtener ciertos resultados. Claro que un profesor también tiene mucha responsabilidad de darte una guía adecuada para que logres esos objetivos. Pero si el profesor te está dando una guía y tú no la estás siguiendo, entonces el problema no es del profesor, sino el problema es tuyo, es personal. Yo por eso te recomiendo que si tomas clases no dejes de ir después de la primera o la segunda sesión, sino que continúa yendo al menos entre uno y tres meses. Creo que esa es una buena ventana para saber si estás obteniendo o logrando algunos resultados.